Hola amigos, esta es la segunda parte del video de la falla que nos mostraba este evento Como ven, hicimos la prueba de pasarle aquí al cilindro número 2 Esta es la fallosa Hicimos la prueba para ver si nos marcaba de nuevo Pero no marca nada, simplemente el fallo En la lectura que dimos en el primer video nos marca que era el cilindro 1 Que es este, el del lado izquierdo, el número 1 Empezamos 1, 2, 3 y 4 Entonces lo cambiamos Para comprobar que efectivamente este es el dañado Aunque ya no nos marcó ahorita el En este caso el escáner Ya no nos botó Ahorita vamos a probarlo, vamos a cambiar nuevo El máster es el que nos va a ayudar al reemplazo del mismo Nomás chequenle primero que sea Por favor A ver enséñame la nueva por favor Miren esta es nueva Totalmente nueva Tiene 4 pines Aquí lo que hace es extraerla ¿Ve qué tiene? Máster ¿Dónde hace? ¿Verdad? ¿Y ahí? Máster, ahí, ahí, donde lo va a quitar ¿Qué le quita? Ah no, es el seguro Se suprima casi Ok amigos Para los que están aprendiendo mecánica como yo Esta es Parte de la mecánica Es de lo electrónico En lo que se refiere a la bobina A ver, muéstrenme aquella engine Miren, aquí estamos viendo que son iguales Gracias Esta es la nueva Vamos a poner en el 2 Porque ahí la habíamos cambiado para prueba Entra nada más a presión Si, agarro en ese seguro Ah ok Tiene unos seguritos Ah ok, ok Muchas gracias Luego nosotros agarramos como burritos ¿Verdad? Lo que no saben Ok amigos Pues vamos a arrancar A ver qué es lo que nos hace Nuestro cochecito